Hola a todos, buenos días Buenos días por acá a todos Buenos días Bueno amigos, bienvenidos todos Hola Estamos por iniciar el live del día de hoy Hoy vamos a esperar un momentito a que se conecte nuestro invitado e iniciar Bueno, iniciamos el día de hoy, 11 de la mañana, ¿verdad? Hola a todos, buenos días y bienvenidos, amigos, a nuestro segundo live de Panamá Pacífico Un espacio para compartir con todos ustedes Mi nombre es Ingrid Vega y soy asesora comercial e industrial en Panamá Pacífico Y a lo largo de los años hemos asesorado a diferentes empresas a establecer sus operaciones dentro del sitio Adicional a eso, pues hoy vamos a tener a un invitado sumamente especial Nuestro invitado es un miembro de la comunidad Ya está por conectarse Ya debe estar por conectarse nuestro invitado Y vamos también a dar oportunidad a que se vaya conectando también la audiencia Saludos a muchos que están haciendo wave Vamos a dar unos segunditos más para poder iniciar A lo largo de nuestro conversatorio Vamos a tener también un periodo de preguntas y respuestas muy interesante Vamos a ver Luis Tenemos ya varios usuarios conectándose a nuestras redes de Panamá Pacífico Bueno, ahora sí vamos a dar inicio Hoy tenemos un invitado El cual pues me place Conversar con él Luis Carlos Gutiérrez de Grupo Telea Luis Carlos es el gerente general Del clúster de Miami, Trinidad, Tobago y Panamá Y pues es un invitado de lujo Porque definitivamente es una persona con muchísima experiencia y pasión Acerca del tema Bienvenido Luis Hola Ingrid Hola, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos acá desde Panamá Primero pues agradecerte la invitación Definitivamente para nosotros Efectivamente como Grupo Telea es un honor que nos hayan invitado Vamos a hablar bastante sobre cómo Panamá Pacífico nos ha apoyado también En el crecimiento nuestro Y por supuesto creo y en primer lugar Dar también gracias a Dios Porque podemos estar con salud y con trabajo Definitivamente en momentos como estos Creo que independientemente las creencias y la fe Pues hay que dar gracias Porque tenemos esas bendiciones acá Así que nada, bienvenidos a todos Y como pues obviamente había anticipado en mis redes La idea es compartir ideas y experiencias Algunas nos han resultado a nosotros muy bien Y obviamente pues esperamos que les sea de provecho Bienvenida a sus preguntas Tendremos una parte de preguntas hacia el final Gracias Ingrid una vez más Gracias Panamá Pacífico No, así es Muy agradecidos la verdad de estar aquí Y para todos hoy en día pues lo más importante es la salud y el bienestar Y lo que sí es cierto Luis es que el tema de cadena de abastecimiento Pues para ambos es un tema sumamente apasionante Dado a que muchas veces nosotros cuando vamos a un supermercado A una farmacia o a nuestra tienda favorita Encontramos los productos dentro de la despensa listos para llevarnos a la casa Entonces la cadena de abastecimiento realmente es Todos estos diversos procesos o etapas previas a la que este producto Que ya pasó por un proceso de producción o de manufactura El movimiento físico de ese producto A través de lo que es pues el almacenaje y la logística Que son realmente los eslabones que nos llevan a que este producto Lo tengamos directo en nuestras manos Así que Luis cuéntanos ¿Cómo funciona esta cadena de abastecimiento? Gracias Ingrid Mira, la cadena de abastecimiento pues en términos generales Se compone de tres flujos principales ¿Verdad? Estos flujos son básicamente las mercancías Que obviamente pues viajan por toda la cadena de suplencia Nosotros decimos que las mercancías transitan río abajo ¿Verdad? Es decir, vienen desde los centros de producción Hasta los centros de consumo Que son efectivamente los que mencionabas Entre otros supermercados ¿Verdad? Pero también hay de todo tipo ¿No? Hasta los mismos hospitales donde en este momento estamos trabajando Entonces el primer flujo es los bienes y las mercancías El segundo flujo es definitivamente pues el dinero ¿Verdad? Que es el que se intercambia por las mercancías Entonces el dinero pues recorre la cadena de suplencia En el sentido contrario ¿Verdad? Uno recibe los bienes y entonces paga por ellos De manera que el dinero pues va río arriba ¿Verdad? Es lo que llamaríamos el término Y el tercer flujo que es quizás el más importante de los dos anteriores Es el flujo de información Ese flujo de información efectivamente pues sí va en ambos lados ¿Verdad? Él va para arriba y para abajo Y ese flujo de información se establece obviamente para realizar la transacción Se dice ¿Verdad? Que la cadena de suplencia o la cadena de abastecimiento Son todos estos sinónimos ¿Verdad? Depende de los autores a algunos les gusta más un término u otro Se dice que la cadena de abastecimiento se optimiza Cuando estos flujos suceden en tiempo real y sin papel Entonces claramente pues nosotros los que estamos en logística Tenemos el reto de cada vez más automatizar nuestros procesos Trabajar con medios digitales como lo estamos haciendo hoy ¿Verdad? Y obviamente proveer información en tiempo real La toma de decisiones en la cadena de suplencia Pues depende de la proximidad con el consumidor Y muchas veces quien produce no necesariamente está cerca del consumidor ¿Verdad? Hoy en día consumimos cosas que se producen en China Consumimos cosas que se producen dentro del país De manera que esta cadena de abastecimiento puede ser tan sencilla Como una cadena nacional de un productor que vende sus productos en el país Hasta tan compleja como la elaboración de un automóvil o de un teléfono ¿Verdad? En los cuales entran múltiples proveedores, múltiples manufactureros Y por supuesto múltiples países, inclusive de escala global Entonces en términos generales Ingrid Esa es la cadena de abastecimiento Los agentes que participamos en ella, como bien lo decías Están desde las fábricas hasta por supuesto el consumidor Que somos cada uno de nosotros Y en el caso de nosotros, ya lo vamos a ampliar más Somos lo que se llama un tercero en logística O un 3PL Que es casualmente este agente de servicios Que provee o facilita el intercambio comercial Entre estos productores y consumidores Por supuesto Luis Y una de las grandes interrogantes Que tuvimos con toda esta situación de COVID-19 Fue primero que todo preocuparnos por nuestra salud Segundo que todo preocuparnos por tener esos alimentos Y tercero Y todos estos productos de limpieza Pues que hubo esa gran necesidad Pues de salir a comprar Entonces uno de los temores de los usuarios Era prácticamente Y uno mismo como consumidor ¿Qué iba a pasar con todo este proceso? Y la verdad es que Pues la logística es Ese héroe Dentro de la cadena de abastecimiento Y siendo ustedes un 3PL O un operador logístico Cuéntanos un poco más ¿A qué se dedica Grupo TLA? Muchas gracias Mira, nosotros como bien lo dices Somos un operador logístico integrado Aquí la palabra integrado Pues quiero subrayarla Porque TLA nace desde 1938 Nace con otro nombre Dicho sea de paso Es una empresa pues familiar De capital privado Con capital costarricense Que durante los años Empieza a transformar Hasta que en el 2008 Se fusionan tres compañías Para convertir lo que se llama hoy Grupo TLA Estas tres compañías Ya se venían dedicando De forma independiente A los servicios de logística Y pues obviamente Con una muy buena visión De los accionistas Deciden fusionarla En una sola Para que el cliente Que en este caso Puede ser un productor O un comercializador Encuentre en un solo Operador logístico Todas las soluciones De la cadena de abastecimiento ¿Cuáles son esas soluciones? Bueno, obviamente Estamos hablando De transporte internacional El transporte internacional Se divide en tres categorías principales Que básicamente son La aérea ¿Verdad? La marítima Y por supuesto La terrestre Que es muy utilizada En nuestra región De Centroamérica El otro Digamos Portafolio de servicios Que tenemos En Grupo TLA Son los servicios De aduanas ¿Verdad? Nosotros Funcionamos Como un agente De aduanas Claramente en Panamá Pues con la firma De una persona idónea Que brindamos El servicio Para que Todos los importadores Al país Reciban su asesoría De cuáles son Los bienes Que van a importar Y las debidas partidas Arancelarias Que deben pagar En el país Después de esos dos Importantes Digamos grupos De servicios Está Digamos El que Sobre el que Vamos a versar Más hoy Como decías Que es la parte De almacenamiento Y transporte nacional En la parte De almacenamiento Definitivamente Existen dos Régímenes grandes Uno es El almacén fiscal En donde los bienes Aún no han pagado Sus impuestos Y está Y está El régimen De almacen General Que es donde Ya efectivamente Pues han pagado Sus impuestos Y pueden ser Comercializados En el país Es decir Pueden ser Despachados Para que lleguen A un supermercado Donde nosotros Vamos como consumidor A comprarlo Este último Eslabón De la cadena De suplencia Es en realidad Digamos Muy dinámico Especialmente Hoy en día Los otros también Pero digamos Este en particular Que vamos a tener Foco Muy dinámico Porque depende Muchísimo De gente ¿Verdad? Depende muchísimo De mover cajas De un lugar a otro De montarse En un camión Y llevar los bienes De una bodega A un supermercado O llevarlas a un hospital O llevarlas a una farmacia ¿Verdad? Esto es gente Y al final del día Lo que lo está haciendo Por detrás Gente que como bien decías Son gigantes ¿Verdad? Ante el COVID Porque nosotros Les bautizamos Con el nombre De Avengers ¿Verdad? De hecho por ahí Tenemos unas fotos Muy bonitas De nuestro personal En donde obviamente Pues debidamente capacitados Y con todos los Indumentarios De equipo de protección Personal Que han cambiado Producto del COVID Hacen sus funciones Diarias Entonces Nosotros como industria Solamente en Panamá Para ponerte un ejemplo Estamos hablando De 550 colaboradores Entre directos E indirectos Y a mí me gusta Más ponerlo En términos de familias ¿No? O sea Nosotros vemos Detrás de cada uno De estos colaboradores Pues por supuesto Una familia Que depende De sus ingresos Y que además Dignifica La labor De esta persona Porque el trabajo Dignifica ¿No? Entonces Estas 550 personas Afortunadamente Nos hemos logrado Mantener activos Desde el día uno Nosotros tenemos Una variedad De industrias ¿Verdad? Que atendemos Que abarcan Desde la farmacéutica La industria De productos químicos La industria De la construcción La industria Del consumo masivo Dentro de la cual Están por supuesto Lo que comemos Ya está en los supermercados Pero también Por ejemplo Los jabones Y otra serie De artículos De primera necesidad En estos momentos Con la pandemia ¿Verdad? Que tenemos que tener A la mano ¿Verdad? Y se ha incrementado La demanda también De los mismos ¿No? Sí Sí Nosotros Todo esto empezó Digamos Segunda Tercera semana De marzo Dependiendo del país Para el caso De América Latina ¿No? Tuvimos al principio Pues un pico Muy marcado En la última semana De marzo Perdón Que obviamente Fue propiciada Por esas compras De pánico ¿No? Donde la gente Pues todavía Teníamos muy poca Información De lo que estaba sucediendo Realmente Todos estábamos Muy nerviosos Me incluyo Porque obviamente Y ahora que lo decía Grande Las interrogantes Que teníamos Y yo le decía A mi familia Es bueno Seguirá la suplencia Seguirá digamos El flujo de mercancías Desde los lugares Donde la gente Necesita consumirlos Y bueno A Dios gracias Y obviamente A la buena Decisión De las autoridades La industria logística Fue incorporada Dentro de estas Actividades Esenciales Esto no solamente En Panamá También en toda la región Y en el mundo en general De manera que los gobiernos Pues han propiciado Que nosotros Mantengamos una actividad Regular Obviamente con algunos cambios Que luego iremos hablando Pero en términos generales El grupo TLA Se ubica en Panamá Pacífico Ahí tenemos Nuestro centro De distribución El cual es un centro De distribución De 10.000 metros cuadrados Pero permítanme contarles Cómo llegamos A 10.000 metros cuadrados Un momento Porque creo que es importante Hacer un alto En el camino Nosotros arrancamos Desde el 2012 Y nos mantuvimos Hasta más o menos En el 2014 Con 1.500 metros Y después de ahí Empezamos una Una expansión grande En Panamá En donde llegamos A ocupar Cinco bodegas Separadas Dentro del parque En eso agradecerles Ingrid Porque ustedes Pues siempre nos tendieron La mano Nos dijeron Aquí está la bodega Aquí está lista Porque estos negocios Muchas veces Pues requerían De una planificación De semanas O en el mejor De los casos Meses ¿Verdad? Pero no teníamos años Ni tampoco semestres Para tomar decisión Así que Nos acompañaron mucho En ese crecimiento ¿No? Al punto que allá Por el 2016 Llegamos a tener Una operación En cinco galeras Diferentes Y dijimos Bueno Ya este es el momento De tener un solo techo ¿Verdad? De tener un solo techo De estar todos unidos Y entonces ahí Y entonces ahí Nuevamente ustedes Nos ayudan En conseguir una bodega De un metraje En el que entraran Las cinco anteriores Y un poco de espacio Adicional para el crecimiento Claramente Y entonces es donde Nos mudamos Allá por 2017 Para estar donde hoy estamos Esas habitaciones de hotel Gracias Gracias Hacemos más de 300 Trámites aduanales Dos mil quinientas A tres mil rutas Por mes Que de una u otra forma Terminan llegando A doce mil Puntos De venta En Panamá Los puntos de venta Andan alrededor De esos trece mil Nosotros estamos abarcando Pues prácticamente El cien por ciento ¿Verdad? Y aquí como puntos de venta Estoy hablando Desde las cadenas pequeñas Como la tienda De la esquina En Panamá Le decimos los chinitos En Costa Rica Le decimos las pulperías ¿Verdad? En México La tiendita Bueno Este concepto De un lugar De abastecimiento Pues pequeño Generalmente Con una sola caja registradora Hasta los grandes supermercados Que por supuesto Todos conocemos ¿Verdad? Son cadenas nacionales Pero no termina ahí ¿Verdad? También vamos a hospitales También vamos Por supuesto Casa por casa Ingrid Tenemos un Un modelo de entregas Inclusive para pacientes Que lamentablemente No pueden desplazarse A un hospital Sino que necesitan Su kit de hemodiálisis En su casa Y hacemos entrega Casa a casa En Panamá Aproximamente Vamos a estar Entrando en este servicio Ya lo tenemos En Guatemala Y bueno En fin Abastecemos Cualquier punto De venta Del país Incluyendo Como te digo Y más recientemente En lo que es Entrega a domicilio Con esta situación Del COVID Pues también Hemos incursionado En esa área ¿Verdad? Así es que Eso es un poco TLA Es un poco Lo que hacemos Y como te digo Somos O tenemos La dicha La ventaja De conocer Las cadenas De suplencia De las más diversas Industrias Entonces hemos Logrado comprender Los impactos Que ha tenido El COVID ¿Verdad? En muchos De nuestros clientes Algunos hacia el alza Otros hacia la baja ¿Verdad? Y otros que han tenido Más o menos Una demanda estable Son los menos Son los menos Son los menos Los de demanda estable La mayoría Han tenido Algún Algún sub y baja ¿Verdad? Este Claramente Los subidos Es muy dinámico El movimiento ¿No? Y es parte Digamos Que de todo Este aprendizaje Pues Aplicar Lo que es La innovación Y la efectividad Dentro de De los procesos De la cadena De logística Luis Creo que Algo sumamente Valioso Es el tema De los Avengers Y los héroes Que tienes Detrás de esas Instalaciones Que han estado Pues 24-7 Trabajando El transportista Y todas esas 500 familias Pues que son parte De el grupo TLA Cuéntanos Cuáles han sido Los retos Que has tenido Durante COVID-19 Y las adaptaciones Que has tenido Pues que Que trabajar Para que ustedes Sigan operando Sí, mira El primer reto Y el principal Efectivamente Era mantener La moral Del equipo Alta ¿Verdad? Cuando empezó Todo este tema De la crisis Básicamente Las reglas Cambiaban De forma diaria ¿Verdad? Y cuando digo Que cambiaban De forma diaria Era a todo nivel A nivel De regulación Local A nivel Por ejemplo Regulación Internacional Y por supuesto También a nivel De regulación Laboral Entonces Nuestro Equipo Administrativo Pues estaba Muy al tanto De los cambios Que estaban sucediendo Para siempre En observancia Y cumplimiento Con las normas Nosotros Garantizar Que estábamos En cumplimiento Entonces Levantar esa moral Implicaba No solamente Estar al día Con estos cambios De legislación Sino también De proveer De los protocolos De seguridad Y de sanitización A nuestra gente ¿Verdad? Desde equipo De protección personal Que por supuesto Empezó a hacer ya El uso de la mascarilla Un tema obligatorio Para ciertos puestos Entonces también El tema De la cobertura De la cara O la careta Face shield Como quieran llamarle ¿No? Hasta por supuesto Inclusive Llegamos a En ciertos procesos Utilizar guantes Por supuesto El uso Del gel Alcolado Pero insisto Lo principal Era Decirle a nuestra gente Mira Tenemos que ser Resilientes En este momento ¿Verdad? Tenemos un llamado Que nos hizo Incluso el presidente De la república A ser patria ¿Y cómo hacemos patria Nosotros? ¿Verdad? Bueno Hacemos patria Contribuyendo Con que estos bienes Que todas nuestras familias Están consumiendo Sigan llegando A los canales Yo en modo Entre chiste Y verdad Pues le decía A mi familia Familiares y amigos Les decía Bueno Yo estoy tranquilo Porque no me han cerrado La bodega Pero ¿Cómo? No, no No es un tema negocio Es un tema De sostenibilidad ¿Verdad? Si el día de mañana ¿Verdad? Me cierran las puertas De la bodega Ahí me preocuparía Y haría miles De compras de pánico Y empezaría Pues todo este tema Que no queremos En ningún lado De vandalismo Y otra serie de cosas Para los cuales Inclusive como te digo Pues tuvimos que prepararnos El parque nos ayudó Mucho inclusive A prever escenarios En los cuales Podría haber escaladas Escaladas sociales Pero a Dios gracias Insisto una vez más Las actividades de los gobiernos Han permitido Que en logística Sigamos operando Sin quebrantos Pero claramente Con modificaciones Entonces volviendo A tu pregunta El principal reto Era garantizarle A nuestra gente Que están seguros En su centro de trabajo Que van a tener Una remuneración Adecuada ¿Verdad? Muchas empresas Optaron por Por despedir gente Nosotros al sol De hoy Nos mantenemos operando Con las mismas personas Que tuvimos Desde antes de la crisis Nos mantenemos operando Sin disminuciones laborales Excepto aquellos Que han querido colaborar Como el caso mío Pues con alguna especie De donación solidaria Para que obviamente Garanticemos siempre La estabilidad Y este Ahí como te digo La gente nos respondió Nos respondió De una forma maravillosa Yo no puedo estar Más agradecido El equipo de trabajo Que tengo Mira Hemos tenido Cero ausentismo La gente no llega tarde O sea Ha sido todo una Un ganar-ganar Creo Ellos han sentido Una cercanía De los líderes Pero más bien Ha sido al revés Nosotros hemos sentido La cercanía de ellos Y han sido Como te digo Los Avengers Que nos dan ganas Y nos impulsan A seguir adelante Porque créeme Que conforme se va Complicando la situación Y los cercos de contaminación Empiezan a ser más cercanos A tu círculo cero Pues las preguntas Son muchas De los colaboradores Y la tranquilidad Que les da a ellos De que siempre hemos sido Una empresa Pues socialmente responsable Y que además También hemos aprovechado La pandemia Para hacer algunas donaciones Pero lo más importante Y lo que siempre Le digo a mi gente Es la responsabilidad social Primaria mía Es con ustedes Es con ustedes Es que sigan llegando Su sustento a su familia Que sigan llegando Saludables Cada día Y en esto Se construyó Lo que yo llamo Digamos La confianza La confianza De que Ingrid Vamos a ver Si tú eres Un colaborador Que está En la bodega Y de pronto Empiezas a sentir Una fiebre O un malestar Podrías quedarte callado Por temor A perder el empleo ¿Verdad? Nosotros invitamos A nuestra gente A garantizarles Que más allá De si eran contagiados O tenían que aislarse Por un tema de salud Iban a seguir recibiendo Su salario O sea Iban a seguir recibiendo Su salario Ya fuera por medio De pago de vacaciones O por medio De estas donaciones Solidarias Que hicimos como equipo Entonces eso ayudó A que nuestra gente Desde el principio Dijera Guau Yo aquí tengo trabajo Tengo trabajo Independientemente Tenga contagio O no Claramente Decíamos que nadie Se contagie Pero digamos Esa confianza Que creamos Para que la gente Lograra entender Que nuevamente Estábamos haciendo patria ¿Verdad? Era un llamado Histórico En el que teníamos Que salir A la calle Aunque fuera difícil Teníamos que salir A la bodega Y trabajar Y mover la carga Para que se siguiera Abasteciendo Ese fue el primer reto ¿No? El segundo reto Ha sido un poco La adaptabilidad Y la reacción Muy rápida Nuestros clientes Se han visto obligados A cambiar Sus cadenas De suplencia Porque por ejemplo Hubo un cierre de fronteras Recientemente En Centroamérica ¿Verdad? Producto de decisiones Gubernamentales En Costa Rica Pues se Se puso un stop A la entrada y salida De extranjeros Y esto Para ponerte en contexto Nosotros tenemos Más de dos mil Intracentroamérica De furgones Trayendo y llevando Cosas que se producen En Guatemala Y que se consumen En Panamá Que se producen En Costa Rica Y se consumen En Panamá Que se producen En Panamá Y se consumen En Costa Rica Entonces Ante este parón De cierre de fronteras Tuvimos que inventar Otras rutas ¿Verdad? La ruta marítima Por ejemplo Muy poco La aérea Porque claramente Eran productos De consumo masivo Que no soportan El costo De un aéreo Pero tuvimos Que adaptarnos Tuvimos que reaccionar Muy rápido Hay empresas Que como la nuestra Fuimos llamadas A reaccionar ¿Verdad? Aquí no Mi jefe siempre dice La proactividad Pues en cierta medida Quedó atrás Ahora esta actividad Y de reaccionar De la forma adecuada Ese fue como El segundo reto ¿No? El segundo reto Fue esa adaptación Comprender la necesidad Del cliente Flexibilizar las cadenas De suplencia Y el tercero Ha sido pues cumplir Con protocolos Y normas Perdón Esta no ha sido Tan difícil Nos han acompañado Importante Si nos han acompañado Es decir No hemos tenido Que inventar la rueda Afortunadamente Tenemos especialistas En salud Que obviamente Todos estamos Muy agradecidos Nosotros desde el día uno Trajimos un médico De empresa De tiempo completo También hemos usado A la clínica Que está en Panamá Pacífico También nos ha servido Pues de apoyo Que siempre hemos estado Afiliados por supuesto A esta clínica Que es parte Obviamente De este ambiente ¿Verdad? Tan bonito Que se vive En Panamá Pacífico Y nos aseguramos ¿No? Nos aseguramos De no creer Estar entendiendo bien Sino entender bien Entender bien O sea Esto es lo que dice La norma Esto es lo que Tengo que cumplir Esta es la forma De transmisión Esta es la forma De neutralización Y así hemos ido avanzando Pues nuevas normas Que como te digo Más que todo Son protocolos Son protocolos Entonces yo diría Que por ahí Han estado los retos Más importantes No me gustaría Dejar de mencionar Otro En este que Mencionaba De levantar la moral Nosotros antes De la pandemia Teníamos una reunión Mensual En que los colaboradores Cinco, seis de ellos Siete de ellos Me visitaban A la oficina Y nos tomábamos Un café Y en ese café Dedicábamos una hora Simplemente a hablar De lo que quisieran ¿No? De cuántos hijos Tienen Señor Luis Y bueno Yo también Conocerlos a ellos No temas de trabajo Sino temas de Conocernos Bueno Eso pasó a ser Virtual Y entonces Ahora tenemos reuniones De diálogo Contigo De un café Virtual Igual que estamos Haciendo ahora ¿No? Entonces creo que eso Ha sido un poco La estrategia que hemos Seguido Nuevamente Esto no es el trabajo Mío Este es el trabajo De un equipo Que está detrás Y el trabajo También de una comunidad Y por eso yo agradezco Tanto la oportunidad De que ustedes Nos inviten a estos foros Para también agradecer Porque la comunidad También ha reaccionado Como te digo Nosotros recibimos Asesoría De Panamá Pacífico En eventuales casos De que hubiera Levantamiento social Hemos recibido ayuda También obviamente Para flexibilizar El uso de la bodega En fin Hemos tenido Una serie de apoyos Muy importantes Que son parte De la sostenibilidad De esta cadena De suplencia ¿Verdad? Y de un comportamiento Solidario Que esperábamos Y obtuvimos No solamente De las entidades privadas Como ustedes Sino también De las entidades Gubernamentales Que a nuestros clientes Les permiten Seguir operando ¿Verdad? Que es lo más importante Porque finalmente TLA Pues no No produce nada ¿Verdad? O sea TLA lo que es Es un servicio Para que ese jabón Que usamos Para lavarnos las manos Llegue al supermercado Para que esa galleta Que consumimos día a día Pues llegue al supermercado Para que esa leche Para que esos quesos Lleguen al supermercado Entonces Bueno Y las medicinas también ¿No? Este Sin quererlo Desde antes Habíamos ganado Un cliente Que tiene las pantallas Para hacer radiografías Que hoy Pues se usan ¿Verdad? Como parte de los diagnósticos De COVID Así que bueno Ellos por ejemplo Tuvieron un levante Importante en sus ventas ¿Verdad? Desdichadamente Por ese tema Pero Es parte de Las soluciones Que hay que dar Al final de cuentas Para Para este momento Que vivimos como humanidad No Y en este momento Pues la La creatividad La agilidad Y Y Y toda esta Capacidad de respuesta ¿Verdad? Que se ha tenido Y como bien lo mencionas Luis Todos Las cadenas Y todos los eslabones Que formamos parte De esta Cadena de suministro Como bien lo dices El tema del almacenaje El tema De tener las bodegas Con los estándares Que ustedes estaban Necesitando También Para la calidad De clientes Que ustedes tienen Y que ustedes manejan Hoy en día Entonces Luis Vamos a tener Ahorita Un periodo De preguntas Y respuestas Porque hay Bastante Interacción Entre los usuarios Y entre esas preguntas Me consultan ¿Qué tipo De marcas No necesariamente O productos Distribuyen? Bueno Una vez más Los productos Realmente no le pertenecen Al grupo TLA Quiero ser muy claro En esto Nosotros somos El operador logístico Y hacer esa distinción También Por supuesto Así es Así es Nosotros servimos Como esa plataforma De servicio En los cuales Un importador Voy a poner el ejemplo De Ya que me lo dejan Y bueno Felicidad para ellos Grupo Nutresa Que es Pozuelo Compañía Aquí tengo una Una muestra De los productos De ellos Ellos Exacto Exacto Ellos por ejemplo Este Deciden delegar En un tercero O sea En grupo TLA El manejo De sus inventarios Y el manejo De su logística Entonces Concretamente Vamos a buscar Desde la fábrica De producción Ya sea en Colombia Ya sea en Costa Rica Sus productos Concretamente ¿Cuáles productos? Bueno Ellos tienen Varias familias Tienen la familia De chocolates Y lo que son Golosinas ¿Verdad? Tienen otra familia Que son café El café se ha movido Muy bien Dicho sea de paso Tienen otra Que son las galletas Que también Siguen moviéndose bien Tienen ahora Recientemente Jugos Este Instantáneos ¿Verdad? No quiero decir Muchas marcas Porque tengo Muchos clientes ¿Verdad? Entonces quiero Más bien usar Ejemplos Podemos hablar En rubros ¿No? Podemos hablar En rubros Alimentos de consumo Alimentos de consumo Exactamente El tema Por ejemplo De farmacéuticos Que para mí Es una de las cadenas De abastecimiento Más interesante Por el tipo De proceso Y la delicadeza Que requiere Este producto Y la agilidad También Sí Sí En la industria Farmacéutica Tenemos Pues obviamente Tratamientos Desde cosas Tan sensibles Como una hemodiálisis Hasta pues Obviamente Tratamientos Ya de pastillas ¿Verdad? Que son para Un dolor de cabeza Es decir O sea Para contestar Concretamente La pregunta Tenemos una variedad De industrias Que incluyen Desde la farmacéutica Con cosas Tan sencillas Como una pastilla Hasta diagnósticos Más complejos Con reactivos Industria química Tenemos Desde lo que es Simplemente Una limpieza Para Para toldas Industriales Que producen comida Hasta ya Productos más Para remover Sustancias Tenemos También la industria De la construcción En la que por supuesto También están Todas estas mezclas Para concreto Tenemos también La industria Del consumo masivo Que casualmente Pues como decía Ahí hay todo tipo De bienes Galletas Café Bebidas Tenemos también Bebidas alcohólicas ¿Verdad? Dicho sea de paso Algunas de ellas Sufrieron Durante los meses De ley seca ¿Verdad? Y en estos momentos Eso es un caso Importante de mencionar Se han reinventado Estas compañías A moverse Y pedirnos Los que son Las entregas Casa por casa O el delivery local De manera que De una u otra forma Pues también También se han movido Tenemos Por ejemplo Empresas que Entregan casa por casa Productos de cuidado personal ¿Verdad? O sea Nosotros tenemos Empresas en las que Vamos a entregar Y es una risa Porque bueno Parte de mi inducción A TLA Tuve que hacer Una ruta Para estas empresas Me voy a permitir Decir el nombre Para Productos Avon Y lo digo porque Está también en el parque ¿Verdad? Es un gran cliente El parque Y recuerdo que En esa inducción Pues me monté al camión Y fuimos a hacer Una ruta de reparto Y es increíble A los lugares que llegamos O sea Es increíble Con decirte Que hasta los perros Nos corretean Cuando vamos a entregar Una cajita Porque son entregas Son entregas Casa por casa Y nos sentimos Muy orgullosos De poder llevar Esa logística Como te digo Este Ahí por ahí También me están diciendo Que sí Que paneles solares Sí próximamente Tendremos importación De paneles solares Es decir Abarcamos una industria Bastante amplia En la que Cualquier persona Que necesite importar Una mercancía O exportarla Consta que solamente Hablado de importaciones Pero también exportamos ¿Verdad? Este Quesos Este De esta compañía Grande en Estléves Ya voy diciendo Varias ¿Verdad? Ahí la competencia Va a estar anotando Eso es lo que no me Pero entonces Exportamos también Este Por supuesto Muchos bienes Que se consumen En otros países Que son producidos En Panamá Y esa es la gama Es una gama amplia Por supuesto Las galeras Segregadas De acuerdo Con las compatibilidades Por supuesto No podemos tener Cerca productos químicos De productos comestibles La industria farmacéutica Tiene requerimientos Más altos Que los otros ¿Verdad? Entonces El cumplimiento De esas normas Nos ha obligado Pues a levantar Nuestros estándares Dependiendo del cliente Que va entrando Pero en términos Generales Podría decirte Que abarcamos Esa gama De industrias ¿Verdad? Por supuesto Otra de las consultas Que nos hacen Nuestros amigos Acá en las redes Desde Panamá Pacífico ¿Ha sido fácil Restricción? Pero es que Se va a trancar En la mercancía ¿Verdad? En la mercancía Afortunadamente Desde Panamá Pacífico De Panamá Pacífico Que el centro de gravedad Ha venido Siempre a poner Ustedes tienen Que estar A tiempo Para poder Que ese producto Nos llegue A nosotros A la despensa Sí Sí, sí, sí Correcto Las ventanas De atención Le llamamos nosotros ¿Verdad? Son En el caso De productos fríos Son ventanas oportunas En las que Se tiene que entregar Algunos Ya están operando Con cita Lo cual obviamente Ayuda a ser más Eficiente Y Nuevamente No hemos tenido Quiebres En la suplencia De Ni de supermercados Ni de ninguna otra De las industrias Insisto ¿Verdad? Ahorita No hacemos Mucha hotelería Pero también Entregamos Hotelería O entregamos A bares y restaurantes Claramente Ahorita esto Está cerrado Por los bloques Económicos Pero Digo Y lo decía Jocosamente El otro día Que Lo único bueno Que ha tenido Este tema De la pandemia Es que Que el tranque Se acabe A cualquier lugar Muy rápido Y más bien Nuestros transportistas Están En cumplir El tiempo Que teníamos Adelante De COVID Por ahí Preguntan ¿Me escuchas Ingrid? Sí Te escucho Perfectamente Ok Por ahí Nos preguntan Si se ha tenido Un impacto En el Costo De transporte Internacional Por las Pregunta Muy importante Esa pregunta Sí 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 Efectivamente Efectivamente Como Como decía Las soluciones De la cadena De suplencia Si antes Se venía terrestre Y hubo un cierre De fronteras Tuvimos que hacer Un marítimo Si antes Vean este ejemplo Si antes Un transportista Extranjero No panameño País Y ya no lo puede Hacer ¿Qué significa eso? Como te decía Nosotros De ingreso Y salida De mercancías Por vía terrestre Y cuando Empiezan las restricciones De que no pueden Cargar los extranjeros En Panamá Que obviamente Es una restricción Que se pone En reciprocidad Con lo que Costa Rica Ponía Con los panameños Empieza entonces El transportista A ver Ese complicado En su gestión Porque entonces Ya no puede Hacer un viaje Con el que descarga Y carga Para salir de nuevo Sino que Que es lo que Nosotros llamamos Las dos patas Entonces tenía El viaje completo O el round trip Garantizado Y empieza a tener Solamente una pata A funcionar ¿Verdad? Viene Deja mercancías Pero sale vacío Entonces Eso efectivamente Tiene un impacto En el costo En el costo De nuestro servicio ¿Verdad? Por supuesto Porque ya no podíamos Ser tan eficientes Y consecuentemente Y en el costo Del producto Por mencionar Nada más El terrestre Algunos de estos Optaron por Venirse vía marítima Casualmente La vía marítima Obliga a pensar Y rediseñar la cadena Porque los tiempos Y la frecuencia No es la misma ¿Verdad? La vía marítima Pues sale En un tiempo programado Una vez a la semana O una vez Cada 15 días Dependiendo el caso Y no sale más Mientras que el terrestre Pues es Todos los días A la hora que quieras Puedes abastecer Entonces Para nuestros clientes Claro que ha tenido Un impacto Yo no podría precisar Exactamente De cuánto Porque obviamente No manejo los precios Que ellos venden Si sé que en nuestros servicios El transporte de terrestre Por lo menos Ha tenido incrementos De hasta el 20 30% Habrá que ver Cómo se transfiere Eso a los precios Yo como consumidor Todavía no he sentido Digamos un levante De precios Tan importante No sé si es que entonces Pues están Está por venir O se adaptaron A estos nuevos precios Y redujeron márgenes No sé Pero sí ha tenido Un impacto Concretamente A la alza El cambio De las modalidades Por ejemplo También ha tenido Un impacto Que el canal bajo Lo que llamamos El canal tradicional Que son la tienda a tienda Antes Las tiendas Estaban abiertas Ahora no todas Están abiertas Entonces un canal bajo Que llevaba 40 entregas Ahora tal vez Lleva 20 entregas ¿Verdad? Y eso pues Encarece un poco La logística Si antes la ruta Era cada 15 días Cada semana Ahora va a ser Cada 15 días En términos concretos Esos son los cambios Que hemos visto ¿Verdad? Otro cambio Que si había Domicilio No estaba en el Para dar De muchas compañías Y hoy tenemos Compañías Que no se imaginarían Pidiéndonos entrega A domicilio ¿Verdad? Sí Sí Totalmente Totalmente Hoy en día Es estar de la mano De ese consumidor Final Y tener esa cercanía Se ha vuelto Nos hemos vuelto Creo que hasta Más humanos Al entender Las necesidades De los demás ¿No? Luis la verdad Es que Tenemos muchísima Interacción Y muchísimas Preguntas No nos va a alcanzar El tiempo Para poder contestar Todas Pero le digo A nuestros amigos Que nos dejen En el buzón De las preguntas Y con mucho gusto Los vamos a estar Contactando La verdad es que Gracias a todos Y definitivamente Pues la Cadena de abastecimiento Pues se concluye De que es sumamente Fundamental Para Todos nosotros ¿No? Y de repente Este tema Que no veíamos De cerca O no veíamos Esa atención Detrás de ese producto Que estábamos consumiendo Sí Sí, sí Perfecto No me gustaría Dejar sin contestar Una que estaba ahí De que los clientes Se han movido O mostrado el interés Por el e-commerce La respuesta es Sí Totalmente O sea Como te digo Más bien hay Industrias Que jamás pensaría uno Que se iban a migrar A un modelo De e-commerce En donde obviamente Las plataformas Las están apenas activando Pero nosotros estamos detrás En construir ya La solución De entregar Casa por casa Entonces sí Concretamente El e-commerce Se ha disparado Eso no es la excepción En Panamá Y está activo Pero bueno Bueno Luis La verdad es que Gracias por tu exposición Creo que también Es importante Compartir con los usuarios Que el tema De abastecimiento Y todo El tema De la cadena De logística El valor Que aporta A nuestro país Puesto que representa El 33% Del Producto Interno Bruto Nacional Y de esto También dependen Muchísimas personas Que son Al final de cuentas Nuestros héroes De COVID-19 Que están detrás De toda esta Cadena de valor Sí, sí Así es Panamá Pues obviamente Es un país Que Cuya estrategia Es ser el hub De las Américas Ya va muy encaminado Hacia eso El canal de Panamá Juega un rol Trascendental En esto Pero no solamente El canal de Panamá También empresas De aeronáutica Como Copa Es decir Panamá Tiene un 33% De su PIB En logística Y eso Da trabajo Según algunos datos Que he logrado Investigar A más de 300.000 Que tiene Panamá Que tiene Panamá Para ponerse pilas Y seguir construyendo Ese hub De las Américas Porque La intención Es no solamente Que la carga Pase por el canal Sino obviamente Que reciba valor Valor agregado De ese que podemos Dar ya en compañías Como nosotros Y muchas otras Del gremio Que por supuesto Están acompañándonos En esta competencia Y bueno Nada más terminar Con que también Estamos ampliando Nuestros horizontes Y tenemos apertura Digamos De nuevas bodegas También en Panamá Estamos abriendo Bodegas En Zona Libre Colón Yo sé que por ahí Gris esto Pero digamos Es un complemento Totalmente Al servicio Que le vas a dar Al usuario Así que Exacto La verdad es que Tener presencia En las dos zonas Pues Francas más importantes Del país Te ayuda a consolidar Y Panamá Pues se forja más Como una plataforma Logística Y realmente Ese es el fuerte Y ayuda también A la atracción De esa inversión Sí Entonces Para concluir Pues sí Efectivamente El gremio De la logística Es muy importante En Panamá Y esperamos Seguir contribuyendo Activamente con él Y agradecer Por supuesto También a mi equipo Creo que lo he hecho Durante la charla Pero no quería Que quedara Vacío Porque esto Insisto Es un trabajo En equipo Y nada Seguimos para adelante Feliz De poder haber Compartido contigo Esta mañana Luis Y la verdad Es que bueno Gracias a todos Nuestros usuarios Nos despedimos Y recuerden Que el próximo jueves Vamos a tener Otro live Y durante todo Este mes Va a haber Muchísima información Sigan compartiendo Sigan compartiendo El contenido En nuestras redes De Panamá Pacífico En Facebook Instagram Y LinkedIn También Así que muchas gracias A todos Y me despido Gracias Luis Muchas gracias Buen día Buen día De Panamá Pacífico